Bueno, ahora tira libre. Falta todavía. Va Argentina. Y ya va a llegar. Ya va a llegar. Tira libre para la Argentina. Acobalando la barrera guerra. 32 minutos. De Paul y Messi. Tira libre para la Argentina. Tira libre para el conjunto argentino. Arribamos al minuto 33. Y le va a pegar Messi. Maleo, Messi. ¡Palo! ¡Gol! Tiaguito viejo nomás. ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentino, argentino, argentino! Otra vez Messi al palo. Señoras y señores con suspenso. Tiago al malo. Llegó nomás. Había que esperar. Llegaba nomás. Había que tener féns. Llegó nomás. ¡Gol argentino de Tiago Almada! ¡Argentina 1! ¡33 minutos para Macera! Había que esperar nomás, mi querido Juan Pablo. ¡1 a 0 de la Argentina! Otro clank. Paredes no puede. Y Tiago no puede. Y Tiago extiende su formidable momento en Atlanta United a la selección. Y marca el primer tanto de su carrera con la Luis Celeste. Que termina siendo un gol importante. Porque destraba un partido que no podía terminar 0 a 0 de la felicidad, del estado de relajación, de la euforia, de la emoción, a una incertidumbre que duró, o que ha durado más tiempo del que todos imaginábamos. Así que vuelo importante para Tiago, además de histórico para él, por ser el primero. Otro tiro libre de Leo Alcaño. Bueno, señores y señores. Se gritó, ¿eh? Pero ¿cómo no se va a gritar? ¿Cómo no se va a gritar? Se gritó en el banco. En el banco se gritó. ¡Claro! ¡Claro! Y ahora la va a meter Leo. Esto se va a terminar 22 metros y medio. Una de las últimas del partido. Habrá tira libre que corresponde a la Argentina. Dale, caricia, la Rey. Genio, crack, figura, hágalo. Va Messi. Va la leyenda. ¡Messi! ¡Gol! ¡Pero claro, señor! ¡Gol! ¡800! ¡800 de la bestia del fenómeno del crack! ¡Lo amamos, Leo! ¡Te amamos! ¡Gol 800 de la leyenda del Fondo Mundial de Leo Messi, señoras y señores! Y claro, ¿cómo no creen él siempre, Leo Messi? ¡Gol 800! ¡Gol 800 para emocionarse, señoras y señores! Y algo le faltaba a esta fiesta del estimulazo de Leo Messi, Argentina 2! ¡Gracias, maestro! ¡Gracias, Genia! ¡Argentina 2 para más cero! ¡Todo así, señoras y señores, estimado Juan Pablo Barsky! Bueno, ha nacido la línea telefónica 0800 Messi. ¿Cuántas veces vimos un gol de tiro libre así de Leo, con el arquero volando, haciendo todavía más bello el paisaje, el panorama? Lo hizo muchas veces y lo volverá a hacer. ¡Que empiece la fiesta! ¡Ahora sí! ¡Con un poquito de demora! Los goles llegaron demasiado tarde, pero por fin Leo tiene el gol que merecía y que buscó durante todo el partido. En su remate al arco número 16, decía nuestro amigo y compañero Pablo Giral, elijo creer y de nuevo tuvo razón. Había que creer, no más. Golazo. Golazo.